Buen día, Silvia. ¿Cómo lo analizamos? Empezamos a analizar, en principio Cristina tenía razón, cuando el 18 de mayo de este año hablaba de un escenario de tercios electoral, concretamente lo que dijo es que estas iban a ser unas elecciones atípicas, son elecciones de tercios donde lo importante más que el techo es el piso para entrar al balotage, y esa es la discusión que empieza a partir de este momento en donde el escenario de tercios es un hecho, por eso Javier Milei se impone en las primarias abiertas simultáneas a nivel nacional, pero además se impone en 16 provincias, y ahí avanzamos con el otro análisis, la decisión de los gobernadores de desdoblar las elecciones, ¿qué hubiera pasado si las elecciones hubieran sido simultáneas en esas 16 provincias y a nivel nacional? Hablamos siempre claro de las primarias. Por eso, entonces a ver, ¿cómo entender esto de que los candidatos de la libertad avanza en cada una de las provincias no tuvieron una muy buena performance, a lo sumo llegaron al tercer lugar, y a nivel nacional se da el efecto exactamente contrario? Digamos, ¿cómo entender esto? ¿Cuánto tiene que ver el denominado efecto bronca? Y si este voto realmente es el voto que se va a replicar en octubre, o es un voto que dicen, mire el electorado que acá estamos, ¿eh? Por un lado hay que decir que evidentemente el electorado puede disociar claramente lo que son las elecciones provinciales o locales de las elecciones nacionales. Este escenario demostró que cuando el electorado vota para su provincia, vota temas vinculados con su provincia y referentes de su provincia. Y cuando vota a nivel nacional, tiene otra perspectiva en donde sí entra el voto bronca, en donde sí entra también este ayornado que se vayan todos, en donde, bueno, lo que en algún momento fue el que se vayan todos, es hoy la bandera que levanta Javier Milei a propósito del fin de la casta. Y cuando habla del fin de la casta, pone el acento particularmente en el kirchnerismo, pero también incluye a ciertos sectores de Juntos por el Cambio. Pero, y también puntualmente, cuando habla de la casta, habla de derechos. A ver, ¿es vincular, es relacionar de manera casi simultánea los derechos con la casta política? Porque estamos hablando de dos cosas absolutamente contrarias, el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿El derecho de quiénes? No, ahí aparece esta discusión. Cuando se refiere a la casta, se refiere a la conducción, a la dirigencia, a los funcionarios, a los gobernadores, a los intendentes. Cuando habla de privilegio, ¿se refiere a los sectores populares? Sí, claramente sí. Aparece un discurso peligroso, desde mi perspectiva, que está más vinculado con el sálvese quien pueda, que es una instancia superadora, me parece, de la meritocracia que plantea Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio plantea la meritocracia. Claramente Javier Milei plantea el sálvese quien pueda, y es más, cuestiona la justicia social como piso para, en todo caso, avanzar sobre más y mejores derechos. ¿Es realmente peligroso el discurso de Javier Milei? ¿Por qué? Además, porque lleva como compañera de fórmula a Victoria Villarroel, que es negacionista de la dictadura, defensora de genocidas y de quienes violaron los derechos humanos durante la última dictadura militar. Hay que decir, además, que ayer Victoria Villarroel aparecía casi vestida como militar, con un trajecito que de alguna manera se podría emparentar con lo que era la vestimenta militar y este, bueno, vínculo claro que ella tiene con quienes cometieron derechos de derecha humanidad durante la dictadura en la Argentina. A ver, no lo repitió ayer, pero durante la campaña, algunas de las propuestas de Javier Milei estaban relacionadas con la compra-venta de órganos, de órganos humanos, estaba relacionada con el libre uso de las armas, la libre portación de armas, es decir, un discurso muy duro asociado a la derecha y un discurso que, de una u otra manera, también ponía en jaque a Patricia Bullrich, que ayer lo felicitó. Exactamente, Patricia Bullrich, que ayer lo felicitó, algunos gestos que tuvo con Mauricio Macri, con el expresidente de la Armas Nación, del mismo modo, Mauricio Macri también tuvo durante los últimos días algunos guiños hacia Javier Milei. Sí, vuelvo al inicio, en un escenario de tercios hay que prestar especial atención al piso de votos a alcanzar en el mes de octubre para avanzar ya en todo caso a lo que puede ser una eventual segunda vuelta el 19 de noviembre. Tener especial atención, además, a que en ese escenario hay que empezar a pensar en alianzas electorales. Y si uno piensa en alianzas electorales, claramente está más vinculada a Patricia Bullrich, a Javier Milei, que a cualquier otro candidato de los que pueden, en todo caso, llegar a las elecciones de octubre. Sabemos que serán ya a presidente Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Miriam Bregman y, por otro lado, Juan Eschiaretti, que sabemos, tuvo algunos acercamientos a Horacio Rodríguez Larreta, un Horacio Rodríguez Larreta que abrazó a Patricia Bullrich, claro, reconoció que fue la ganadora en la interna de Juntos por el Cambio, pero un Juan Eschiaretti que no parece tan cercano, con posibilidad de acercarse a Javier Milei. De hecho, hay que prestar atención a lo que decía también Sergio Massa, el precandidato de Unión por la Patria, que habló de ampliar el espacio. Bueno, habrá entonces ahora que empezar a evaluar cuáles son las instancias de ampliación que tiene. Por un lado, Juntos por el Cambio, por otro lado, Unión por la Patria y, por otro lado, Javier Milei. En el escenario de tercios, ninguno supera claramente al otro, con lo que va a ser muy importante esta definición de las alianzas electorales. Y veremos qué pasa en una eventual segunda vuelta electoral en noviembre, porque el propio Alberto Fernández, después de emitir su voto ayer, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, planteaba eso, daba por sentado la alternativa de un ballotage de una segunda vuelta electoral en el calendario electoral que tenemos previstos aquí en la Argentina para este año. Y hablando de calendario, a ver, qué pasará hoy con los mercados, con este resultado electoral, un dólar paralelo, un dólar ilegal, un dólar blue, que durante los últimos 15 días estuvo aumentando muchísimo su cotización y que veremos en títulos públicos, a partir de las 10 de la mañana, cómo reacciona con este resultado. Y tener además especial atención a cómo impacta la economía en el ánimo del electorado, tener en cuenta que la inflación la última semana vinculada con la disparada del dólar, pero también la negociación con el Fondo Monetario, las restricciones vinculadas con el acceso a las divisas norteamericanas, y además, bueno, también tener en cuenta lo que decíamos al principio, hay un escenario de descontento y un ayornado que se vayan todos, que parece personificar hoy Javier Milei.